Aceptar que te perdí Tú me entregaste, ahora ya se han hecho parte de mí No debí haber dejado que te fueras Fue un error no ponerte atención Ahora que le hace falta tu cariño Quisiera ir a pedirte perdón Y duermo siempre abrazado Con tu retrato quebrado Y junto yo los pedazos para revivir Otra vez nuestro amor Y duermo siempre abrazado Con tu retrato quebrado Por más que yo lo miro No puedo sentir otra vez tu calor No debí haber dejado que te fueras Fue un error no ponerte atención Ahora que le hace falta tu cariño Quisiera ir a pedirte perdón Y duermo siempre abrazado Y duermo siempre abrazado Con tu retrato quebrado Y junto yo los pedazos para revivir Otra vez nuestro amor Y duermo siempre abrazado Con tu retrato quebrado Por más que yo lo miro No puedo sentir otra vez tu calor Con tu retrato quebrado Con tu retrato quebrado Con tu retrato quebrado Con tu retrato quebrado Por más que yo quise estar junto a ti Me hiciste a un lado Y duermo siempre abrazado Yo duermo siempre abrazado Con tu retrato quebrado Con tu retrato quebrado Con tu retrato a mi lado Por más que yo quise estar junto a ti Me hiciste a un lado Y duermo siempre abrazado Con tu retrato quebrado Por más que yo lo digo